Bienvenidos, estamos en la segunda parte del cuerpo delantero y trasero base. Acá está terminado la espalda base o trasero y ahora vamos a hacer el delantero. Teniendo en cuenta las mismas medidas, solo que vamos a agregar la altura de busto y la separación de busto que para el trasero claramente no las necesitábamos. Entonces agreguen a estas medidas, altura de busto y separación de busto. La separación de busto es la mitad. Ahora cuando hagamos y terminamos de trazar el molde van a entender por qué la mitad. Recuerden que siempre estamos trabajando con la mitad del molde. Entonces comenzamos a trazar el cuerpo base partiendo siempre del rectángulo. Trazamos ahí el largo de espalda y el cuarto contorno de busto. Recuerden, el cuarto contorno de busto en mi caso es de 24. Y el largo de espalda para trazar el rectángulo es de 41. Terminamos de trazar ahí nuestro rectángulo. Ahora fíjense, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el trasero. Bajando un centímetro en el vértice superior izquierdo. Y de acá, desde el vértice superior izquierdo hacia la derecha, marco un sexto de contorno de cuello que en mi caso era 6 centímetros. Dibujo, a mano alzada. Bien. Y en forma paralela desde este punto hacia abajo voy a bajar un centímetro. Desde arriba, sí, donde termina el sexto de contorno del cuello hacia abajo, un centímetro. Dejo esa marca ahí. Y ahora recuerden que para la bajada de hombro del trasero era de 4 centímetros. En el delantero va a ser de 5 centímetros. Marco y unimos la diagonal de la línea de mi hombro. Desde el punto, este vamos a suponer que es el punto A y este el punto B. Bien. Entonces unimos ahí, de esta manera, la diagonal de mi hombro. Lo que nos vamos a seguir trazando va a ser desde la bajada de hombro hacia la cintura, donde termina mi largo de espalda, marcamos a la mitad. Recuerden que hacíamos con ese centímetro, desde la línea de hombro hacia abajo la mitad. En ese punto, marco y nuevamente desde la línea de hombro a la línea de la sisa, para que ustedes recuerden, línea de sisa, marco nuevamente a la mitad. Bien. Ahí. En este punto, recuerden que marcamos la mitad del ancho de espalda. Que en mi caso, era de 18, marcamos el ancho de hombro de 14, ¿sí? Y uníamos primer tramo, línea recta y luego terminábamos de marcar a mano alzada. Bien. Hasta ahí vamos. Nos faltaría dibujar acá el cuello del delantero, para terminar la parte superior de nuestro molde. ¿Cómo hacemos? Esta medida, que era 6 centímetros del contorno del cuello, hacia abajo le vamos a agregar 2 centímetros. Desde esta bajada, desde el punto B, hacia abajo, 6 más los 2, 8 centímetros. Bien. Y desde aquí para allá, tiene que medir los 6 centímetros igual que en el trasero. Entonces, marcamos ahí nuestro rectángulo del cuello uniendo. El punto B, que era un sexto de cuello más 2 centímetros. Y acá va a ser un sexto igual, o sea, 6 centímetros. Y ahí, a mano alzada, dibujo el cuello del delantero. De esta manera. Y ahí estaría trazado el cuello de nuestro delantero. Bien. Ahora, nos faltaría trazar la cintura. Pero la cintura no va a ser igual que en el trasero, sino que vamos a bajar 4 centímetros, que va a ser nuestra nueva cintura. ¿Por qué estos 4 centímetros? Porque son los 4 centímetros que yo voy a bajar para la pinza del busto. ¿Sí? Entonces, bajo mi cintura en forma paralela a la cintura vieja, podríamos decir, 4 centímetros. ¿Bien? Entonces, marco ahí. Marco ahí y dibujo acá. Ahí, ¿sí? Esa va a ser nuestra nueva cintura. En la cual, después acá, vamos a terminar de dibujar nuestra pinza. Ahora nos quedaría agregar, como esta es nuestra nueva cintura, desde aquí, recuerden, vamos a agregar la altura de cadera, que era 20 en nuestro caso. Fíjense, para que no se confundan, mido los 20 centímetros desde mi nueva cintura. 20 centímetros. Y desde ahí, el cuarto contorno de cadera. ¿Recuerdan? En mi caso, de 25. Ahí. Y recuerden que teníamos que unirlo a la cintura. Que en el caso del delantero, vamos a hacer cuarto contorno de cintura, más 2 centímetros para la pinza. ¿Sí? Recuerden, 18 más los 2 centímetros en el delantero, vamos a marcar 20 centímetros. Siempre hablando en la nueva cintura. Ahí. Y termino, sí, de trazar el molde. Hagan paso a paso, como lo estoy explicando yo, ¿sí? Ahora no vamos a dibujar la pinza en la cintura. Ahora vamos a hacer la pinza de busto primero. Entonces, ahí tenemos terminado el molde, ¿sí? Del delantero. Ahora vamos a hacer la pinza de busto. ¿Qué medidas necesito? Altura de busto. Recuerden que es desde la base del hombro hasta el centro del busto. Entonces, la voy a tomar desde esta medida, que es mi línea de hombro. Desde el punto B, recuerden. Desde el punto B, yo tengo 27 centímetros y marco un punto. A los 27. Y luego, voy a agregar la separación de busto. Como estamos trabajando con la mitad del molde, o sea, imaginen que estamos trabajando con esta mitad, voy a agregar la mitad de la separación de busto. Este es el centro del molde, ¿sí? Y para allá, tengo que agregar la mitad de separación de busto. Si tengo 20 centímetros de separación de busto, serían 10 centímetros. Entonces, marco. A la altura de donde marqué los 27 de altura de busto, marco la separación de busto. Este punto es el encuentro donde termina, donde va a terminar mi pinza de busto. Y trazo una línea. Si quieren, pueden trazar una línea completa hasta el final del molde. Recuerden que esto era la mitad de separación de busto. ¿Sí? Y esta medida de acá, del punto B, hacia abajo, es la altura de busto. ¿Bien? Entonces, yo sobre esta línea, sabiendo que mi pinza va a terminar ahí, o sea, va a terminar en el centro del busto, recuerden cuánto habíamos agregado. Habíamos agregado 4 centímetros de pinza. Entonces, es lo que yo voy a dibujar de mi pinza. 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo. Entonces, sumamos 2 más 2, son los 4 centímetros que yo agregué de la pinza de busto. Que luego, como siempre les digo, lo que yo le agrego al molde es lo que voy a coser. ¿Bien? Si me preguntan por qué 4 centímetros, eso va a depender de la taza que utilice cada persona. Pero para que ustedes sepan, una taza de 80 centímetros, va a corresponder a una pinza de 4 centímetros. Si la persona tiene una taza de 90, la va a hacer de 5 centímetros. Y así sucesivamente. Lo único que nos quedaría sería la pinza de entalle. Que fíjense, la voy a hacer a escuadra de la de busto. ¿Qué significa esto? Que con la escuadra, donde termina mi pinza de busto, voy a trazar una línea. Para dibujar la pinza del entalle. Si les resulta difícil, no se amigaron todavía con la escuadra, para que les quede derechito, pueden medir la separación de busto, que era 10, y abajo también marcar los 10 centímetros. Entonces, como yo dije que la pinza de entalle es de 2 centímetros, voy a hacer 1 centímetro hacia un lado, 1 centímetro hacia el otro, y 12 o 15 centímetros de largo. Y terminamos de cerrar nuestra pinza de entalle. Fíjense que siempre yo la hago a escuadra de la de busto, para que visualmente queda mejor, para cuando yo quiera realizar un recorte. Entonces, ahí estaría terminado nuestro cuerpo base. Que una manera de corregir, ahora, cuando Vivi corte el molde del delantero, lo vamos a mostrar cómo quedaría para corregir y corroborar si están bien los moldes y coinciden a la hora de cortar. Recuerden que esto es un cuerpo, lo que yo estoy haciendo es para hacer una prueba, si tengo bien las medidas tomadas. Entonces, ustedes pueden cortar y probarlo en una tela que tengan en su casa, que no vayan a usar, para cortar y probarlo si las medidas están correctas. Esto, con esto vamos a hacer todo lo demás. Vamos a hacer una camisa, pueden hacer una blusa, un vestido. Pero una vez que ustedes tengan bien claro el molde base, tengan en cuenta la importancia de realizar este molde. Bien, con sus medidas correctas. Entonces, fíjense, tenemos el trasero. Acá Vivi va a cerrar su pinza de busto como si la estuviera cosiendo. Entonces, voy a hacer coincidir. Fíjense, ahí ella cerró su pinza de busto. Si la abre es la que está ahí, ¿sí? Y si la cierra es como si la estuviera cosiendo. Entonces, yo teniendo el molde de la espalda, hago coincidir los costados, desde la sisa, la cintura, fíjense cómo coinciden todas las líneas, y el largo del patrón, ¿sí? Entonces, de esta manera yo sé y estoy tranquila y segura que cuando vaya a coser van a coincidir estos moldes. Habiendo, muchas gracias Vivi, habiendo terminado este molde, ya estaríamos en condiciones de hacer cualquier otra prenda una vez que yo a este molde le dé sus holguras. Entonces, espero les haya gustado, les haya servido. Estaríamos tratando de finalizar el módulo completo. Cualquier duda, saben que pueden consultar en el foro y además tienen en toda la parte práctica, teórica, todo lo que dimos paso a paso. Muchas gracias. 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 Gracias.